¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? ¿Hace nueve años se destapó el horror? ¿Hoy qué se pretende? Bueno, ¿qué expectativa? Ahorita mostramos el horror, le dimos hace nueve años, rostro, nombre, historias a las víctimas que el crimen en el Estado, esto representaba Felipe Calderón, habían negado. Hoy queremos que este gobierno asuma una política para atender las causas, no los casos. Los casos ya se están atendiendo, necesitamos atender las causas para realmente evitar que haya más acumulación de casos. Justicia transicional. Javier, ¿qué opinión te merecen los niños del herrero? ¿Un mensaje para el presidente Trump? ¿Un mensaje para Estados Unidos? ¿Qué pasó mi hermanito? Pues, los inmigrantes son seres humanos, no puede estar golpeándolos y no puede estar presionando a México para proteger políticas que atentan la dignidad de la vida humana. También, alguien que tiene que reconsiderar, ya no son tiempos de destruir, son tiempos de construir, son tiempos de arropar, son tiempos de amar, no de odiar, de despreciar. ¿Qué opinas de estos niños de Guerrero que fueron armados en la sierra? Pues es, a falta del Estado, la desesperación que lleva esto, y este también es un llamado a la presidencia, es un llamado a todos que no podemos permitir, a falta de justicia y de verdad, que estos muchachos desesperados a los cuales se han arrancado sus padres tengan que salir. La desesperación que lleva esto, y este también es un llamado a la presidencia, es un llamado a todos que no podemos permitir, a falta de justicia y de verdad, que estos muchachos desesperados a los cuales se han arrancado sus padres tengan que salir a armarse porque no hay nadie que responda por ellos, no hay nadie que haya respondido por sus padres. De ese tamaño es el mensaje que están mandando estos muchachos, ojalá, ojalá y el Estado pueda construir esta política profunda que evite más, ya que muchachos que pierden a sus padres tengan que salir con toda la dignidad a armarse para defender su dignidad y su seguridad. La. 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 ¡Gracias!